Hey, hey, hola amigos, ¿tú? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, y hoy estamos en Minecraft. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues muy fácil, hace mucho ya salieron muchas texturas y que las cosas, no sé, muchas texturas de acuerdo a la once que ya están bien puestas, pero como digamos que qué, que es algo raro lo que dije, pero nada chicos, los que les vengo a mostrar, los que les vengo a enseñar, son las como cuatro texturas que más me gustaron de todas estas que han salido en, para Minecraft 0.11.0, alfa build, por supuesto, cuando salgan las demás van a salir más, porque ya, ya no va a haber crasheos y bugs y toda la cosa, pero eso no importa para las texturas, las texturas las puedes utilizar desde estas hasta las, hasta las demás y agregan cosas, por supuesto, tendrán que modificarlas, pero no pasa nada chicos, ahora les vamos, les voy a mostrar mis cuatro mejores texturas para la once punto cero, y bueno chicos, la primera que les traigo aquí es una textura que subió el señor, ¿cómo se llama? Shirkael, Shirkael subió esta textura que se llama Pizzi, y vamos a meternos un mundo, aquí está, miren, se ve bien, no me gusta mucho así, que digamos, pero te cambia todo, él la portió, él es el porteador original de para Minecraft P, ahorita la portió y ningún bug le he encontrado, miren, ahorita vamos a, digamos, ponerlas solificadas, gráficos sofisticados que, nada más que le falta seguirla actualizando, ven, todavía no tiene eso, pero me causa un poco de lag, es porque no me gusta utilizar esos, pero ahorita como estoy grabándomelos, digamos que, pues, ya saben, lo que sí me gustó fue esto chicos, la van a ser hermosa, acá están los aldeanos con su nariz, las chpollitas, las chpollitas, acá están las vacas normales que están hermosas, los cerditos, los señores de dardos, las ovejas se ven iguales, los calamares, si cambia su textura, los lobos ya son, digamos que, ah, ya sé que me faltaron, los mobs, los lobitos se ven, se ven guppies, acá, están todos los cuadros, todos, todos los botes, no, cambien hermosamente hermoso, están muy guppies, los, los estos, acá está el del mundo, hay que ver como una página de internet de Minecraft, así, no, creo que eso es un plano, no lo sé, un le, un lepisma nadando, no sé por qué, acá tenemos todos los diferentes tipos de bloques, desde el diamante, así, que la piedra, acá tenemos lo que es la leñisca, ahí está una leñisca diferente, los cultivos, que son los rábanos, las zanahorias, las papas, los, los trigos, las calabazas, las sandías, todo, 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 así no les voy a decir cada material, ahorita andas porteando una nueva textura en 3D, está muy bien, y ahorita le, ahorita que, cuando la vi, por Dios, hasta me jipié, no sé qué es esto, ya no me acuerdo, por ahí está la TNT, el Nether Rector, el cofre, los paneles, ah, no, si este es el Nether Rector, ¿qué es esto? El horno, el horno, estos se ven graciosos, estos se ven como un corazón, las vallas, esto, lo que es estas, las, todo le salió bien, la, esta sí es la TNT, no sé qué rayos es esto, creo que son, no, en serio, no sé qué es, si esto es la TNT, entonces, dónde, cómo, rayos, qué, a ver, listo, a ver, ahora me tienen que salir los maps, maps, salgan, 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 hey, sí, sí vi los creeper antes de que aparecieran los demás, acá está la araña, no sé si es la de cueva o la otra, acá está la de cueva, que no, que no sigue con el mismo bug, acá están los, los puertos a fanbit, ay, el, el, el zombicito pequeño se ve tan hermoso que me mata, que, el enderman está muy guiado, con miedo, listo, ya la maté, y bueno chicos, esta es mi primera textura de pizza, el porteador es Shirkael, que es uno de mis youtuber favoritos, como siempre me gustan estos, que son mapas hermosos, que construyan la gente para, para mostrar las texturas y, está, está jupi la textura, como que no, a mi me gustaría hacer una serie con esta textura, pero no vayamos tan a lo lejos, ahora les mostraré la siguiente textura, y, bueno chicos, hemos regresado, y estamos con la textura de OCD, este es mi, mi mejor, ay, no sé hablar, es una de mis mejores texturas desde el inicio de los tiempos que he jugado Minecraft, que ni te causa la, esta textura de que son materiales simples, son cosas simples que haces, me survo la, de esta cosa, no sé por qué, no saqué, un poquito, no, ahí, no, yo creo que ya está muy, mucho, pero está hermosa, quien la, quien la haya conocido desde sus inicios, ha visto, ah, miren, ah, amigo, era el cofre y el horno, ah, aquí te muestra bien todo, es de que, no sé dónde y cómo rayos, sus lanas me gustan así, los pisitos son por, qué es, qué es afuera, amigo, a verte, wow, ¿por qué lo viajó? muere, 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 son, son rápidos, es lo que me gusta, son muy pelioneros, los enemigos, no, la verdad, aquí no sé qué se generan, los murciélagos, ¿quién sabe qué se generan? aquí los endermans, aquí no sé qué rayos se generan, a ver, vamos a ver, los de pisma, y aquí, Ya cubrimos La textura Como en total No está bien puesta Miren ahí está Se ven bien re bonitos Todo es muy simple Es lo que me gusta De esta textura Que la textura No está tan mal ¿Por qué? Porque te Te da y todo así Sin muchos picheles Que muy bonita A mi me gusta también esta Porque es una Desde que yo ni hice Me gustó Porque todo está simple No te causa lag Y ahora para la Para lo que es la La 0.11 Está más guppy Porque la 0.11 ya no te causa Ya no te causa lo que es mucho lag Ahí estamos viendo todos los Los estos Los carteles Están hermosos también Están muy locos Son como los normales Pero modificados solamente un poquito El pescado se ve Bien guppy Así cuadrado 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 Es lo que me gusta Pero no sé A ustedes que les parece A mi Me re encanta esta textura Porque sus gráficos Son Tremendamente Que no te gastan Nada de No te causan casi nada De lag Porque El lag El lag ahorita tengo Es por mi Porque estoy grabando Y estoy grabando Digamos que ya Utilizando mucho tiempo Mi tablet Y no le Digamos que no la Que no le bajé la memoria Antes de empezar Ahora sí Que vamos al siguiente Chicos No hay explicación para esto Solamente que me gusta un montón Y listo Y me gustan Mucho Mucho Los girasoles Que ya tienen caritas Y bueno chicos Hemos regresado Como ven Nos cambia el inicio Esta nueva textura Que apenas Ha sido porteada Hace unos momentos O unas horas O unos días O unas semanas Pero no ¿Por qué? Porque solamente Trae algunos diseños De un nuevo bioma Que está para minecraft De pc Ahorita Se me quedó Gordo aquí Si están viendo No nos cambia nada ¿Verdad? Pero los árboles Si nos cambia Los árboles Son la clave De todo En estos momentos El porteador También es Shirkael Que es de Ustedes Si han visto Un mod en pc Que te añade Otra dimensión Esta dimensión Es la cherry Blows Monst Cherry Blows Que son árboles De roble Pero te dan Son de Son de Árboles De cereza Pero no te van a dar El último momento Los árboles De cereza Los que les voy a enseñar Voy a cambiarlos A acá Y van a ver Que tan hermoso Se ve Hasta las hojas De los De los Estos se ven hermosas A mi me Te encantó Esta textura Cuando la vi Porque cuando le da La luz Por dios Estos no se Digamos Sofisticaron Así como que Transparentaron Pero algunas Si Y están Hermosas Solamente Hizo cambios Bonitos Así como que Aclaró Las cosas Pero Aquí no cambia Esto es lo que No cambia Lo que les digo Es que Para que se te vean Mejor los árboles Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres una textura Hermosa Y quieres cambiarte Solamente los árboles O cambiar Algunas cosas Pues te recomiendo Esta textura Esta textura Es para cambiarte Lo que son los árboles Y las tiendas Y el Digamos que la iluminación De estos Porque si mal no recuerdan Esto está negrito Nos vamos a las hojas ¿Dónde están las hojas? Están aquí Ah no Aquí están ya todas las hojas Pero ya te las cambió El hijo Ya miren Pero todavía tenemos Este maldito bug De los nombres Y miren Todavía me sale mal Acá Pongo No, no me sale ¿Por qué no sale ahí? Es aquí Nos bajamos Nos ponemos la de OAK Es así Pero una es no que las cambia Por supuesto Pero nada chicos Esta textura Solamente es cambio A los árboles Que también me gustó Apenas salió O sea que no tiene muchos cambios Así Digamos que le va a ser También es porteada Por Chirkael Que casi Está portando Unas texturas hermosas Aunque todavía no porté La de 3D Quien sabe Si subo este video Ya la porté Pues ¿Qué hay que hacer chicos? Vamos a subir un video De esta textura Que es hermosa También le vamos Te vamos a dar créditos Que Chirkael Es un buen porteador Eso yo lo sé Porque Yo lo he seguido Desde hace Digamos un año O menos Quien sabe Porque No me gusta Me gusta su manera de hablar Pero No mucho su Digamos Su manera de comentar Así No estoy No estoy contradiciendo a nada O sea Nada Solamente estoy diciendo Mi pobre opinión Que no es mucha Pero vamos a la siguiente textura Y Bueno chicos Ahorita estamos en una En la otra O la Digamos la última textura Que se llama Fredensbury cartoons Que es una textura Hermosa Esta es mi mejor textura Además de la audio cd Es la mejor Que he tenido en mi vida Que apenas la portearon Para la 0.11 Que yo dije Yo la quiero portear Intente portearla Me salió del asco Pero nada chicos Y en que tenemos De esto Esto Esta mas hermoso Que las demas Se los juro Te va a cambiar hermoso El minecraft Y Aquí esta Todavía no La portean bien creo Miren Aquí todavía están los estos Todavía no la han cambiada Así que digamos Uy que cambiada Pero si Ya Ya esta Miren 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 Esta hermosa A mi me gusto Porque Si ustedes siguen a Town gameplay Yo digo que si O tal vez no Pues no Porque el Subí El en su serie De Town universe 4 Pero Ya no esta Town universe 4 Subí Utilizó esta textura Pero ahora ya no la utiliza Porque Porque se le Se le atoró La esa cosa No se que Tal vez Tantas cosas que le pasó Y pues nada Yo Yo la quise portear Porque me gustó un montón Cuando le enseñó Yo dije Yo quiero tener Esa textura Yo quiero tener Esa textura La quise portear No me salió Y miren Hubo Alguien que escuchó Mis plegarias Y dijo No pues vamos a portearla Porque el señor Memo Pues Quiso Quiso tenerla Como de que no Tratamos Unos zombies Que vean Que van el cambio Se ven Pupis Los esqueletos No los he visto Así que los voy a poner Por esta jaula Jaula Creo que estoy clasificando Lo siento chicos Lo siento Algunas cosas Si ya los cambio Nomás que Creo que este No se ha cambiado Ah si 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 Oh si Ah amigo También Pues vamos a poner El esqueleto Que es el Que ya no se donde esta Yo no se encontrar Acá está Vamos a poner junto a ellos Y el esqueleto Se ve Poderoso Entonces se ven poderosos Incluyendo Los cerditos Que se ven hermosos Las vacas Las vacas También se ven Gupis Los pollitos Se ven hermosos Los aldeanos Se ven Muy viejos Las champivacas Igual Los creepers Se ven Locachones Ah pero esta textura Me gusta Porque miren Distintas Digamos Distintos diseños De lanas Ahí se lo estoy pasando Pero por color Son distintos diseños Por color Eso es hermoso Aquí están Aquí están Si quieren ver Los diseños Completamente Lo pasaré dentro Para que no me digan Cosas Y aquí Es que si se ve hermosa Lo siento por hacer Mis chinchadas Me gustó monton Esta textura Esta la voy a utilizar Para serie jungla Que ustedes ya no lo vieron Puedes desbojar Uno en la parte superior De su pantalla La voy a bajar aquí Aquí donde Donde está tocando Le voy a bajar Una pequeña imagen Pequeña No muy grande No te salgas No te salgas No te salgas No te salgas Una pequeña imagen Y en esa va a estar Lo que son Los Ah desaperdió En esa va a estar Mi video de Orale Va a estar Lo que es Mi Mi video De De la jungla De hashtag jungla Los minerales Se ven Igual es lo único Es que están más Más digamos Más Más chinos Para que te gusten más Para que los Digas Uoooo Para que los veas más Para Esta textura me gustó Porque es de cartón 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 O sea Digamos de caricatura Y a mi me gustan Estas texturas simples Pero no tan simples También me gustan Las texturas Que tengan así Efectos 3D Así no O sea Así me gustan Acá vamos Para pasar por los cuadros Aquí están Bien Guppies Ahí este hobbit Ah no El otro Que me acuerdo Del anillo De Mi precioso El anillo Nadie me acuerdo Como dice Pero No importa Chicos Eso es Lo que es La piedra La infiedra Como le quieran decir Se ve como Asquerosa Como de gusanos Los lobos Se ven Locochones Los pulpos Igual Tienen un ojo Miren Ahí están A ver Les pongo con la antorcha Para no hacerles mucho daño Sus partículas Las siguen aventando Por supuesto Y me gusta esta textura Aunque no lo crean Es una textura Muy bien hecha Aquí tenemos las escaleras Ay adoro esta textura Vamos por los árboles Miren Imagínense Los vamos a solidificar Aquí estamos Ponemos esto Tengo un compañero Esto es Ya plática Plática Para no hacerles mucho Al cuento Esto Digamos que mi compañero Le sube todo Todo Y siempre tiene un montón De lagia A mi me dicen No Tu internet Tiene un montón De lagia Y luego le digo Hoy le dije Por supuesto Oye Bájale por favor Los gráficos Le puse Que le bajo Todo Yo le digo ¿Por qué le pones Todo esto? Ay porque se vea chido Y no Yo le dije No A ver A esta le bajé Casi todo Su distancia Todo Y para que se le viera bien Aprendió por lo menos A que ya deje de hacer eso Y bueno chicos Está bueno Espero que les haya gustado Chicos Esta es mi última textura Es la mejor de todas Por eso la puse hasta el último Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir A sus redes sociales Y Nada Nos vemos a la otra Quita el cielo Lo siento Bye bye